Es una modalidad competitiva de MTB en la que hay una mayor porción de tramos de descenso, aunque también puede haber o no tramos de ascenso. En las reglas del 2014 hay un mínimo de cuatro tramos cronometrados por evento y un mínimo de tres rutas diferentes que deben ser usadas. A diferencia del descenso, también se sube montaña, por lo que las bicicletas usadas mantienen un buen recorrido de suspensión y amortiguación. Invitando a toda la gente ocañera que le gusta mucho la bicicleta y el cuento del deporte. Un evento nuevo que está organizando con Nitro es Enduro en bicicleta, un deporte nuevo aquí en Ocaña que no tiene precedencia acá. Se trata de que son dos segmentos de carrera, una sesión que es sección enlace y sección cronometrada. Entonces ya hay copas nacional también en Colombia de Enduro. Entonces motivando a la gente que se atraiga a correr, a participar. Es un evento más que todo de integración de todos los deportistas que les gusta el MTB. El evento contará con la presencia de ciclistas de Valledupar, Bucaramanga, de Cúcuta y el costo de la inscripción es de 15 mil pesos y lo pueden hacer en el almacén Nitro 907 o antes de la competencia. Hay cuatro categorías para que toda la gente tenga espacio para su nivel. Está la categoría novatos, que es la sport, está la categoría máster, está la senior, que es una anterior de la élite y está la élite. El recorrido consta de, bueno, la sección de enlace está entre San Francisco y pasar por el camino del Mortiño, subir por el Mortiño, pasar por el agua a la Virgen, la reserva de aves, coger el ascenso de la reserva de aves y llegar a la torre, a la primera torre que hay. Ahí acaba la sección de enlace y empieza la sección cronometrada. Es una especie más o menos como de downhill, pero al igual el camino es apto para todos. Y la sección de enlace de cronometrada sería desde la torre hasta el estanco del recreo, que es por ir por la pradera. Estos deportes son una buena alternativa del MTB en Ocaña. Las cites a las 7 de la mañana en la plazoleta de San Francisco para dar partida a las 8 de la mañana. Vamos y apoyemos estos eventos.